Sur de Ciudad Victoria, todavía se registra un ambiente fresco, amanecimos con una condición de cielo todavía medio nublado que ya en el transcurso del día, pues ya se estará despejando un poquito. Tenemos probabilidad de lluvia, ligera entre un 20 y un 40% de posibilidades. Tome su precaución, todavía si va a realizar actividades, como le comentaba, desde la noche, del día de ayer, al aire libre por algún plan que tenga por ahí para el inicio del fin de semana, pues bueno, todavía usted puede observar que en este momento en la imagen de satélite tenemos cambios. Y me refiero a cambios, sobre todo por el paso de este sistema frontal número 5 que todavía se mantuvo muy estacionario sobre el Golfo de México y mantiene en su desplazamiento todavía temperaturas frescas y algunas heladas sobre el norte y la parte central del país. Ahí usted puede observar que toda esta masa del aire fío viene proveniente del Golfo de México y organiza todavía sistemas para que se registre algo de nubosidad dispersa y probabilidad de precipitación. Si hablamos también de este mismo sistema frontal que ha estado compactándose un poquito más con este mismo huracán Paula, que están muy cercanos y que ocasiona un bloqueo y que viene a presentar que la probabilidad de lluvia pues se registre muy persistente para este fin de semana también sobre esta zona de la península y gran parte del sureste. Aquí tenemos el seguimiento del huracán Paula que precisamente estará ocasionando este bloqueo sobre el occidente de Cuba. Presenta vientos de hasta los 165 kilómetros por hora y no tiene mucha organización ya que tendrá una etapa de disipación a lo largo de que se registre hacia la región del noreste de este mismo estado. Como le comentaba, ya tenemos a este huracán Paula con disipación y al mismo sistema frontal pero en temperaturas máximas también estará ascendiendo mucho más el termómetro durante esta tarde. Tenemos máxima en Tamaulipas hasta los 31 y 32 grados centígrados. En la siguiente imagen observamos que las condiciones de cielo favorecen muchísimo para que no se registre algo de precipitación muy cercana pero sí en cuanto a los vientos entre 20 y 30 kilómetros por hora sobre esta zona. Sobre gran parte del estado tenemos cercana la posibilidad de precipitación donde en la siguiente imagen podemos observar que sobre el Golfo de México se presenta muy compactada esta posibilidad pero entrará sobre todo el litoral que podría afectar a estados de la región oriente de Tamaulipas y por supuesto también del sur de nuestro mismo estado. Así que esté muy pendiente porque más adelantito yo tengo como siempre más información detallada de Tamaulipas. César y Conchita, buenos días compañeros. Continuamos con más. Debido a las intensidades... Ya estamos aquí de regreso con la información meteorológica para ver cuáles son las condiciones que están predominando en este momento sobre nuestra ciudad capital. Tenemos 21 grados centígrados. Todavía el ambiente se resiente un poquito fresco por la nubosidad que viene a generar este mismo sistema frontal. Ya tenemos un cielo mayormente despejado así como la imagen que se presenta en este momento detrás de mí. Los vientos, 15 kilómetros por hora con dirección del nor-noreste. Esto es algo muy importante mencionarle que ya que el sistema frontal número 5 pase a disipación que vendría a ser este próximo sábado pues ya disminuirá un poquito las condiciones del viento que no vino a afectar mucho a Tamaulipas. De hecho no afectó mucho hacia el oriente y parte del sur sí se estuvieron generando vientos un poquito más fuertes pero ya en gran parte de Ciudad Victoria y del resto del estado no afectó mucho. En este momento tenemos temperaturas entre los 19 a 20 grados centígrados que genera también un ambiente y elevación de temperatura a lo largo del día entre 30 a 32 grados. Aquí tenemos condición de cielo totalmente excelente para el día de hoy a realizar actividad por ahí. Totalmente despejado, algo de nubosidad dispersa hacia Matamoros. Por acá sí tenemos un poquito de viento más fuerte hacia la zona centro y parte de Tampico, Madero y Altamira. Comunidades aledañas hacia toda la zona sur del estado de Tamaulipas, 19 a 21 grados. Mínima también en este momento en Tampico, 22 grados centígrados. No estamos muy acostumbrados a que se eleve tampoco la temperatura mucho. Por allá 30 a 29 grados centígrados. Por acá sí tenemos una probabilidad más cercana de precipitación hacia Tampico. De hecho esta madrugada sí estuvo lloviendo un poquito y ligeramente por allá. Y en el transcurso de entre el mediodía y la tarde también estará presentándose algo de precipitación. Sobre Matamoros, sobre gran parte de esta comunidad todavía no hay posibilidad de precipitación. Y en Ciudad Victoria, pues bueno, el día de hoy todavía tenemos la posibilidad de que se presente una lluvia un poquito ligerita, así como la del día de ayer que sí nos sorprendió un poquito. Para que usted esté pendiente en los siguientes días, tenemos hacia el viernes, hacia el sábado, hacia el domingo, excelentes noticias, sobre todo porque las condiciones de cielo estarán predominando totalmente soleadas. De hecho, aún así de que se presente mucho sol este viernes, sábado y domingo, pues no se eleva mucho la temperatura tampoco a 29, a 30, a 29 también hacia el domingo. Ya en el transcurso de la mañana, pues sí seguimos amaneciendo relativamente con temperaturas muy frescas, entre 16 a 15 grados centígrados. Espero que usted haga sus planes con toda comodidad, porque el día de mañana iniciamos ya el fin de semana. Oiga, el día de hoy a las 21 horas con 29 minutos estará presentando, como le he estado mencionando, la luna de cuarto creciente. Usted obsérvela porque las lunas, como le comento, y vuelvo a recalcar, de octubre son las más hermosas. Así que cuarto creciente este jueves a las 21 con 29 ya estará pudiendo observar este hermoso fenómeno de luna de cuarto creciente. Continuamos con más de noticiero. Pásenla muy bien este jueves con muchísimo ánimo y con muchas ganas también de salir a trabajar, de salir a la escuela o de salir a cualquier lugar. Continuamos César y Conchita. Muy buenos días.